Otra sincha jefe que nos deja, que nos deja hasta una hora después, Perplexi, que a lo mejor es lo mejor, pero me parece que está muy bien, tengo que, tengo que o no, ah no, aquí pone Ask MC Este tiene una cosa que no tiene el otro, ve, no puedo poder decir si tendrás novia o no, sin embargo puedo darte alguna información sobre cómo, atención, conseguir novia o solo en tus resultados de búsqueda Mira vídeo de cojo, no puedo con mi vida, eh, ¿puedes describirme un nuevo planeta? Para una peli, un guion que estoy escribiendo, y yo no llevo a decirle, ¿no? No, voy a decirle, esto está en inglés Venga, a ver si os suena de algo, ¿vale? Ayer me lo decía, tío Aquí me dice la página de donde es coger la información, pero por ejemplo, ¿qué tipo de clima tendría este nuevo planeta? A ver lo que me dice Ah, pues ayer sí me lo decía Espérate Espérate Espérate, a ver si, si me meto, me deja, ¿vale? Con una cuenta Me he metido con una cuenta, a ver A ver si se lo trago Mira Vamos a ver, aquí, esto es lo que me decía ayer, si no te da de alta no te dice nada Si te da de alta Lo bueno que tiene es que te pone el asunto de donde saca la información de Wikipedia, del país, de YouTube, de la ciudad geográfica Y te habla de planetas que se existen, entonces poligasa en uno Que es un planeta raro situado a 245 de luz en la Tierra Tiene un poco menos de 2 de radio de la Tierra Estoy evitando una estrella un poco Estrella un poco más pequeña que el Sol Coro 22 Entonces ahí empieza ahí y luego descrito ¿Qué queréis? Describe un animal Describe un animal extraterrestre ¿Es un planeta? ¿Es un animal? Etaño Irocio Irocio Irocio